Mientras tanto y tras registrarse una riña en las gradas del estadio BBVA durante el partido de rayados contra Santos Laguna, el club de fútbol Monterrey dio a conocer por medio de un comunicado que siete aficionados fueron detenidos. Fue el mismo club quien identificó a los siete involucrados quienes fueron remitidos al Coda de Guadalupe, donde se abrió un proceso en su contra por el delito de violencia en espectáculos públicos y también serán las autoridades quienes determinen la pena ante los actos cometidos. El club de fútbol Monterrey de rayados aclaró que rechaza y condena cualquier tipo de violencia en los estadios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!